Para Juan, para Oscar P, para Capi, para Jati, para Mike, para Bochi, para Ricardo, fuerte aplauso para las luces, pantallas y realización, fuerte aplauso para Juanjo, Belotti, todo el equipo, para Vicente Fonteche, todo el equipo de cámaras, gracias compañeros, a todo el equipo de seguridad del Palacio de Deportes, gracias a toda la gente de Coca-Cola por habernos acompañado en esta gira, gracias de corazón por haberla hecho más especial, y además me habéis hecho a la va a ser gente estupenda, así que gracias de corazón, y por supuesto, pido un fuertísimo aplauso, guitarra acústica y eléctrica, ¡parti! 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 Al bajo de los coros, Antonio Dearo, a la batería, Jorge García, a los teclados, David Millar, a la guitarra acústica y eléctrica, el coros, Lolo Álvarez, a los teclados y dirección musical, el maestro Miguel Ángel Collado, ¡parti! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!